El pasado del hombre debe quedar secreto. El hombre no debe revelar su pasado. Es una cosa que queda en su conciencia y queda en el misterio del pasado. Los pasados hay que respetarlos. Entonces, vamos a ser un poco imprudentes. ¿Usted qué recuerdos tiene de Cúcuta, Padre García Rezos? Bueno, yo de Cúcuta recuerdo que es una ciudad muy linda. Era una ciudad muy linda. Mi infancia pasó en Cúcuta. Yo estudié en una escuela que dirigía la hermana Rosalía, en la plazoleta Mercedes Ábrego. Oye, esa hermana Rosalía como que era muy brava, ¿no? Esa hermana Rosalía era una antioqueña cariñosa, simpática, poco rígida, ciertamente. Pero parece que una vez la hermana Rosalía lo puso a llorar a usted mucho porque lo amenazó con no sé qué. A no ser que lo que cuente usted en el cuento de la hermana maestra no sea cierto. Mi vida en la escuelita de la hermana Rosalía pasaba entre risas y lágrimas. Era natural porque él ya tenía alternativas y, por supuesto, de pedagogía no sabía nada, pero era una persona que tenía mucho cariño. ¿Usted conservó con ella a cierto tiempo correspondencia? Sí, tuve correspondencia y ella guardó mis cartas. Dice que se emocionaba con mis cartas. ¿Qué otro maestro recuerda de su primera infancia, padre? Recuerdo a un señor Ramírez en el colegio y un profesor, don Luis Alas Peralta, en el colegio, que tenía fama de ser sumamente rígido. Él era profesor de matemáticas y escribió, creo, una aritmética. Quedó, dejó fama en Cúcuta de ser muy valioso. Tenía también un primo mío que se llamaba don León García Reros, que era gramático. Escribió libros de gramática, que era lo único que se escribía en aquel tiempo. En esa época los maestros parece que usaban mucho la férula, ¿cierto? Y usaban la regla para pegarle a los niños o cómo era eso cuando había fallas. Usted sabe muy bien. No sé si a usted le tocó también. Yo soy de otra época, padre. Que la leyenda era que uno se ponía ají en la palma de la mano y se rajaba la regla. Esa era la tradición que andaba entre los muchachos, que cuando le iban a dar a uno un ferulazo, entonces se ponía ají en la palma de las manos y con eso se rajaba la regla. ¿Y usted se echó ají alguna vez, padre? Bueno, en realidad a mí me trataban con cierta benevolencia, porque yo era un muchachito grácil, era de una familia buena, y no debían meterse mucho conmigo. Y de la otra gente fuera de sus maestros, ¿tiene algún recuerdo especial? De esa época, recuerdo, se acabó la guerra europea, y no la del año 1870, sino la guerra del 14. Y tuvimos gran fiesta cuando se acabó la guerra. No había nada especial. También a un niño le pasan por encima todos los acontecimientos. Puede haber el terremoto o lo que quiera. El muchacho apenas, si se recuerda. Bueno, padre, y de su familia propiamente, ¿qué nos dice doña María y del general García Rezos? Mi madre se llamaba María Hunda. Era una venezolana muy inteligente. De paso, se sabía de memoria todo el poema de Gonzalo de Ollón, de Arboleda. Se lo sabía todo. No le heredé nada de memoria a mi madre. Era una persona culta. Mi padre era un general. Todos los hermanos de mi padre eran generales conservadores. Hay que decirlo. Eran siete generales. Allá en casa tenemos todavía el retrato de toda esa generalada. ¿Y usted con tanta general en la familia y con su abuelo general y todas esas cosas ¿no le dio ganas de meterse al cuartel? Estuve un tiempo con esa veleidad. Pero después de un momento a otro, por influencia sobre todo de mi madre, estuve viendo la perspectiva de ir al seminario y de servir al Señor en el seminario y en el sacerdocio. ¿Y cuando usted montaba en su caballo? Porque yo lo vi por ahí en una fotografía montado a caballo. ¿No se sentía un usar del ejército, padre? Yo, mi padre me tenía siempre un caballo. Nosotros teníamos en la casa, nosotros éramos pobres, pero pobres con cierta, con muchas facilidades. No nos faltaba nada. Teníamos un coche, yo tenía un coche muy lindo, traído de Alemania, en que salía tirado por el caballo, en que salía yo los sábados, no sé, salíamos por las calles de Cúcuta y tenía siempre un caballo. Y mi padre, que tenía sus resabios siempre de militar, cuando yo llegaba del colegio de la Madre Rosalía, me hacía montar en el caballo, que era un tormento para mí, porque era un caballito a pesar de que aparentemente muy manso, sin embargo tenía ciertos momentos de disgusto y pataleaba un poco. De todos modos, todos los días yo tenía que ejercitarme en amansar el caballo. Cuando el primer caballo murió, entonces me considero uno negro, que ese sí era en serio, bastante bravo, bastante brioso, y yo tenía obligatoriamente que montarme en el caballo. Y mi padre, con el cabezal, iba dando vueltas, sosteniendo para que no se fuera el caballo. Y ese era el tormento de la tarde. Pero de todos modos, visto desde lejos es agradable. ¿Y por qué entró al seminario, padre? Dejó la milicia de lado y se metió al seminario. El misterio del llamamiento de Dios. Circunstancias también. En Cúcta no había colegio. Había un colegio más o menos mediocre. El seminario de Pamplona es el mejor plantel que había en el norte y en el sur de Santander. Dirigido por los padres saudistas. Tenía muchísima fama. Allá iban toda la gente de la sociedad de Cúcuta, de Pamplona y de Bucaramanga. Todos los gobernadores pasaron por allá. De modo que yo fui, por varias circunstancias, también porque el seminario era un gran seminario. Allá en el seminario, quiero decirlo, encontré un profesor magnífico que se llamaba el padre Mario Bilmó. Fue profesor mío de latín y de griego. Al principio tuve yo ciertas dificultades con el griego. Después me entusiasmé muchísimo. Y en latín fui el mejor alumno. También tuve allá como profesor al padre Léneset de geometría. En aquel tiempo las matemáticas estaban reducidas, pero de todos modos se estudiaba bien álgebra y geometría. El padre Léneset llegaba ya a la clase con silencio absoluto. La clase era totalmente religiosa. Nadie hablaba, nadie se distraía. Él atraía el interés enorme, porque era un hombre sumamente inteligente y parecía como un retrato del siglo XVII del oratorio del siglo XVII. Y sí estudiaba bastante matemáticas, porque yo creo que en esa época no pasaban del teorema de los burros, del puente de los burros. No, no se estudiaba, se estudiaba. Y se estudiaba sobre todo con intensidad. Era dramática esa clase, era dramática. Porque todos en el más absoluto silencio. Todos intensos con el padre, que no se permitía ninguna distorsión, ni ningún cambio, ni ninguna anécdota, sino solamente sus teoremas. Era muy agradable. Padre, pero no todo sería así, porque yo leí un cuento suyo que se llama La pieza del tigre. Y parece entonces que necesitaba el prefecto ser rígido para ponerlos a ustedes en cintura. El prefecto era el padre Bernardo de Huelo, que acaba de morir. Un hombre agradable, un hombre muy noble, de gran nobleza. Se veía su distinción en su exterior. Y tenía él como un empaque de autoridad, que además quería hacerla sentir. Agudelo me estimaba mucho. Ocultaba la estima que me tenía para que los muchachos no dijeran que era excepción lo que tenía conmigo. Pero de todos modos... Y Agudelo fue profesor mío de literatura. Él me enseñó a mala literatura y él recitaba unos versos frecuentemente que se llamaba El cóndor viejo, de Julio Flores. Ese era su poema querido. Esa es la época del seminario de Pamplona que nunca más volvió. Este seminario fue realmente interesantísimo. Y en aquel tiempo Pamplona era una belleza de pueblo. Un pueblo de una sociedad muy distinguida y intelectual, muy intelectual. Agradable. ¿Qué me decía Padre García Herrero del Padre Félix Ruiz? Félix Ruiz fue un sacerdote que llegó al seminario con un estilo nuevo. Era un sacerdote budista muy joven. También peña persona, un físico magnífico y un gran orador. Él reunía a toda la sociedad de Pamplona con mucha frecuencia porque querían oírlo. Hablaba bellísimamente. Él era historiador y buen escritor. Se carteaba con Marco Fidel Suárez. En aquel tiempo el ídolo de la literatura colombiana era Marco Fidel Suárez. Padre Félix murió años más tarde de una manera trágica. ¿Recuerda usted? Sí. Murió yendo al Magdalena o volviendo tal vez del Magdalena para Medellín y tuvo un acto de dominio de sí mismo y en verdad como de heroísmo porque muy herido. Sin embargo, se puso a confesar a todos los heridos del vagón. Eran cosas de él. Él era sumamente generoso y eso emocionó al país. Padre García Herrero, si eso fue Pamplona, ¿pero cómo llegó usted a Usaquén? A Usaquén también influencia de mi madre. Mi madre... ¿Era amiga de los judistas o qué? Era pariente cercana del monseñor Luis Pérez Hernández que después llegó a ser obispo y monseñor Luis Pérez Hernández sabiendo que estaba en el seminario, etc. Y que, bueno, en algunas circunstancias me mandó una carta invitándome a Usaquén. Desgraciadamente yo perdí esa carta. Era lindísima esa carta y me convenció el monseñor Pérez Hernández y me fui a Usaquén. Cuando me despedí de mi padre mi padre me dijo váyase, pero cuidado va a ser usted un sacerdote rico. Desde entonces he tenido muchísimo cuidado de no poseer plata y de no tener nada de impropiedad. Padre, ¿y en Usaquén qué experiencia lo marcó de manera especial? En Usaquén me marcó el padre José Crepel. Crepel era el maestro novicio, un hombre silencioso, un hombre muy sabio, un hombre adorador, un hombre empapado en una espiritualidad sumamente sublime y la transmitía. De modo que Crepel me marcó muchísimo. Era de pocas palabras, pero de vez en cuando teníamos diálogos preciosos. Me mostraba el camino divino. Pero oí decir, padre, que mezclado con la mística y con la espiritualidad del padre Crepel, también hubo tambores de guerra en Usaquén. En aquel tiempo hubo la guerra con Perú. Entonces yo me salió el atavismo y deseé irme para allá a la guerra con el Perú. De todos modos intervinieron para que el general Vasquez Cobo, me parece que era, me engañara. a un muchacho de 17 años y me prometiera lo que no me dio. ¿Porque usted pensaba ir a la Amazonia? ¿O qué, padre? Pensaba eso. Pensaba eso en esas ilusiones de adolescente. Bueno, padre, se ordenó en 1934. Es decir, ya lleva una experiencia sacerdotal bien prolongada. ¿Cómo sintetiza usted estos 55 años de vida sacerdotal? Una gran alegría, un nacimiento de gracias a Dios porque en verdad uno nunca merece ser sacerdote. Ser sacerdote es algo sumamente bello, es un regalo excepcional de Dios y una gran posibilidad en la vida. he estado en distintas partes, pero el sacerdocio para mí ha sido fundamental. Además, lo he alimentado con el estudio de la espiritualidad francesa de San Juan Eudes y de la escuela berliliana, que es una mística sacerdotal muy elevada. De modo que para mí es algo bellísimo que Dios me haya permitido ser sacerdote con ese contraste interior que tiene todo sacerdote, que es la imposibilidad de responder al llamado, imposibilidad de ser lo que exige ser sacerdote. Los primeros 30 años de su vida sacerdotal básicamente los vivió como profesor de seminarios. ¿Qué recuerdo y qué experiencia fue para usted el hecho de trabajar en la formación del clero? Yo estuve en varios seminarios. Estuve en el seminario de Miranda donde enseñé griego. Y quiero contar a usted, padre Diego Jaramillo, que enseñaba latín y griego ahí. Y Miranda era un pueblito como este, un pequeño pueblo. La vida era muy intensa, por eso mismo que no había ninguna distracción. Yo presenté a los muchachos adelantaron muchísimo y presentamos un drama, uno o dos dramas en griego. Presentamos a Medea y a Edipo Rey de Sopocles, la cosa más inusitada. ¿Ante qué auditorio, padre? Ante un auditorio totalmente de campesinos. Y yo le decía a los muchachos, miren, nadie va a entender esto. Ustedes van a presentar esto, nadie va a entender. Los padres tampoco creo que vayan a entender, porque eso hace mucho tiempo lo estudiaron. pero ustedes van a tener una experiencia increíble como si fuera en Cambridge de presentar obras en latín y en griego. ¿Sabe que el otro día encontré a uno de los actores, encontré a un ingeniero en Medellín llamado Forero que le mandó muchos recuerdos y creo que él hizo Deneas en alguna de las representaciones. Seguro que sí. Yo recuerdo a ese Forero y un muchacho inteligente, Humberto, Humberto Forero creo que es ingeniero también. Es ingeniero civil. Tenía muy buena memoria y él aprendió todas las parrafadas ahí de griego me parece que era. De todos modos nosotros salimos como premio nos dieron un paseo a Capitaneo y en el bus los muchachos iban recitando en altavoz y gritando los monólogos y las partes más lindas de esa obra. ¿Otra experiencia de seminario recuerda? Porque trabajó en Santa Rosa y en Jericó y en Mérida y en Cartagena sobre todo y en Pamplona. Ustedes están viendo la documentación que tiene el padre Diego el padre Diego ha publicado yo creo que es el único 540 libros en la editorial carismática más importante del mundo que está aquí en el Minuto de Dios los ha preparado los ha corregido y muchos de ellos también son libros hechos por él de modo que por eso la acusiosidad del padre Diego de preguntar cosas porque tiene la mejor memoria que hay en Colombia de paso quiero decirles aunque no estamos haciendo reportaje a él quiero decirles que en un concurso de intelectuales de Colombia salió el segundo puesto después de Álvaro Gómez bueno padre ¿cómo eran los recuerdos de Cartagena? espero que esto no lo corten los recuerdos de Cartagena fueron sumamente gratos yo iba todos los domingos a Chambacú a dar catecismo me bajaba un poco a escondidas y a toda carrera atravesaba todas las calles de Cartagena hasta llegar al lago ahí de los botes donde hay un centro actualmente muy importante centro social muy importante y ahí encima de los botes de las canoas esas de las chalupas esas les daba clase de catecismo a la gente a los negros los sábados o domingos me iba con ellos en una canoa saliendo de Chambacú dice que hacer hacer espiritualidad y misionar con ellos ellos no no me atendían pero de todos modos estaba muy sabroso y comíamos unos pescados ahí en la playa y era una especie de catequizar catequizarlos de un modo especial a través de comer pescado a la orilla de la playa y sí quiero contar esto en Cartagena había un un sacerdote que se llamaba el padre Gómez un hombre muy inteligente y era el rector y dueño me parece de un colegio que se llamaba el colegio Claver San Pedro Claver allá estuvo Troconis el señor el historiador el historiador el historiador Troconis sí y en esa en ese en ese colegio me pusieron a dar a dar una conferencia diaria a los muchachos y la daba yo con gusto cerca también había una normal de muchachas todas negras y también yo daba catecismo allá por cierto que yo no podía aprender el nombre de todas esas muchachas entonces las llamaba por su número número 5 número 8 número 9 no no sí y pero era agradable allá y pasé tiempo muy bueno pero le contaba que Gómez el padre Gómez era matemático y astrónomo y tal vez viendo la cercanía de su muerte me regaló el telescopio yo subí el telescopio ese a la torre de Cartagena que usted Santo Domingo Santo Domingo que usted la conoce bien bueno una noche yo iba todas las noches a ver las estrellas y a ver la luna una noche estaba yo mirando las estrellas y volteé ahí arriba en la torre la cuestión fue que en la en la entrada de la torre o arriba había un cartón que era el que tapaba el hueco seguían 25 metros por abajo yo pisé ese cartón y me vine con todo y y telescopio bueno yo dije esto fue lo último y parece que ahí vio estrellas en la caída vi estrellas y al fin me paré en uno de los de los de los grados ahí de la escalera esa con el ruidado el ruidado más grande y estaba el padre Seligur en el coro rezando cuando se mete la asustada el padre el padre Seligur un francés también de que pasa que pasa se está hundiendo esto no era yo que venía con todo mi telescopio y y al fin me paré en uno de los estribos del puente que es de la escalera y como uno siempre es recursivo o regresa yo ahora estoy montando un observatorio astronómico porque estamos formando aquí un grupo de un un grupo de muchachos que estudian matemáticas que estudian astronomía y que sueñan también porque el hombre soñador participa de eso y quiere que otros sueñen como él espero que no se caiga con el nuevo observatorio padre y la virgen del mar la virgen del mar fue lindo un día el del carmen me me pidió el sacerdote que dirigía la la procesión y había muchísima gente que hablara al frente del palacio del del obispo bueno dije yo me subo a hablar y hablé a toda la multitud y entonces le dije yo vamos a a construir una imagen que que llegue hasta las nubes dije yo y va a ser lo más bello que hay en Cartagena va a emerger de la bahía bueno le dije un poco de cosas y como allá en aquel tiempo y todavía ahora hay mucha devoción a la virgen del carmen se hizo una pequeña junta entre los cuales estaban Abonazar Martínez y Rafael Fuentes que eran las dos personas decentes todo lo demás era gente de la bahía y entonces empezamos a conseguir dinero para hacerla aquella escultura yo la mandé a hacer a un buen escultor colombial es decir el boceto amarillo un buen escultor y la mandamos a Carrara donde hicieron una belleza de escultura y actualmente está en la bahía de Cartagena y todos los 16 de julio se hace una gran procesión e ilumina también la bahía porque es bellísima y fortalece a los marineros padre y en esa época de seminario usted escribía muchos cuentos ¿qué significaban y por qué haber optado por esa fórmula literaria? uno escribe cuentos como una una especie de de realización lo que uno no hace entonces lo escribe es una especie de realización interior escribía cuentos y también cuando tenía problemas yo los contaba en el cuento y era el único la única venganza pudiéramos decir escribir un cuento yo a veces los señores obispos eran un poquitico rígidos conmigo me creían muy indisciplinado bueno cosas de esas entonces yo yo como 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 respuesta escribía un cuento bueno era medio vengativo un poco vengativo y ahí quedaron los cuentos y tiene un sentido padre y entiendo que fue en Cartagena donde surgió el programa Minuto de Dios recuerda como fue esa génesis recuerdo que en Cartagena yo llegué con muy mala fama mala fama de indisciplinado etcétera etcétera y entonces me quitaron toda actividad en el seminario estamos hablando como muy íntimamente nadie lo va a repetir me quitaron todo esto no lo ve nadie padre así llama un programa de televisión así es este me me quitaron toda actividad en el seminario el prefecto temió que yo dañara totalmente las disciplinas y entonces me quitó toda actividad pero yo dije pero ¿qué hago aquí? y me fui donde Rafael Fuentes que tenía una emisora y le dije me quieres ¿me quieres dar cabida? me dijo claro vente y todos los días iba yo a hablar a esa emisora y entonces fui poco a poco marchando de ahí de Cartagena me mandaron a Cali donde seguí ese programa allá tuve mucho éxito el minuto de Dios porque en el mercado es lindo en el mercado apagaban es decir todo se concentraba en el programa que yo iba a decir y entonces todas las viejitas de las las tenderas y todo eso silenciaban mientras yo hablaba por por la radio eso fue en Cali pero en Cartagena en que en Cali también tuve problemas porque creyeron que lo mío era medio comunista era un peligro para la ciudad la ciudad pasible y capitalista y entonces me acusaron me acusaron al superior y al obispo y el obispo puso telegramas a el obispo bueno puso telegramas al provincial y el provincial me sacó de Cartagena de modo que se truncó todo no pude seguir no pude seguir en Cali no pude seguir en Cali sin embargo me han echado de menos y yo tengo un amor cordial y profundísimo para Cali yo creo padre que si se escribieran las anécdotas y los testimonios y todos los ecos que ha tenido el minuto de Dios pues daría para mucho daría para mucho por todo lo que ha sido 30 años y más de trabajo pero antes de eso yo quisiera preguntarle de su estadía en Europa bueno en Europa estuve en Roma para sintetizar estuve en Roma y en Roma en Roma tuve magníficos profesores entre ellos fue el padre Bojensky un cosmólogo un hombre interesante Bojensky era polaco también fui discípulo del padre Dessa en Teodicea en cosas de esas muy bello hablaba un latín perfecto también tuve como profesor a un sabio que se llamaba Junen pero eso fue más bien en Friburgo pero interesante de modo que yo viví intensamente en Roma y tuve en Roma lo mismo que en Usaquén unas experiencias importantes un día en Usaquén poco antes en Usaquén estaba paseándome yo en el claustro de de la casa nuestra en Usaquén que actualmente no se me parece que es una escuela de ingeniería en Usaquén estaba paseándome yo en la en ese patio y estaba tan ensimismado tan profundamente ahondado en el pensamiento de Dios a mí me inquietaba mucho todo el pensamiento de Dios inmenso me abrumaba que empezó a llover y a llovinar y a llover a cántaros y yo paseándome tranquilamente sin darme cuenta de que llovía ni nada de eso y alrededor mío toda la muchachada todos los seminaristas viéndome y tal vez entristecidos de que yo me había vuelto loco paseándome ahí en el en el patio mientras llovía y llovía pero un aguacerón algo parecido me pasó me pasó a mí en Roma en la en en la azotea de los judistas cerca cerca de Cuatro y Coronati ahí también tuve un momento de de que esos momentos en que uno sale de sí mismo se ahonda pierde el sentido se sublima son momentos muy bellos para un hombre yo recuerdo una carta suya al padre de Bernardo Gudelo en que hablando de esa experiencia usted le decía que usted estaba como turulato esa era la palabra que el padre Gudelo publicó en un periodiquito de Usaquén de esa época padre y después de eso vino estuvo por Cali y llegó aquí a Bogotá y ya son casi 35 años de trabajo o más de trabajo en Bogotá pero sobre todo en el barrio Minuto de Dios ¿qué significa para usted el barrio Minuto de Dios? el barrio Minuto de Dios significa una realización de un sueño de un anhelo un día estaba yo por ahí por la calle 51 arriba un domingo estaba leyendo había ido por allá a buscar paz estaba en las angustias y fui a la calle 51 a leer y en eso caminando por ahí vi un tugurio pero totalmente infecto me asomé y vi a un hombre que estaba acostado ahí seguramente había pasado la noche borracho y entonces le dije yo oiga amigo ¿cómo puede vivir usted aquí? ¿cómo puede vivir aquí en medio de tanta estrechez y tan sucio y tan feo? y me dijo de mala gana ¿qué quiere que haga? no tengo dinero para más y le dije no pues que pudiéramos pintar esto y me dijo pero ¿quién lo pinta? le dije yo se lo pinto le dije yo a la semana siguiente fui y pinté ese tugurio por dentro y después de que pinté me senté afuera esto todo es auténtico me senté afuera y él se me sentó al lado y le dije yo ¿cómo puede? ¿por qué no tumbamos esto? después de haberlo pintado ¿por qué no tumbamos esto? y hacemos una casita ¿quién la levanta? yo vengo con unos muchachos de Bogotá y hacemos la casa y entonces empezamos a hacer casitas y casitas y casitas allá en ese en ese lugar hasta que el dueño de la tierra con muy buenas razones ahora lo comprendo me dijo padre muy bonito lo que está haciendo pero no quiero que siga haciendo casas ahí porque este es el terreno mío y porque yo tengo que vender esto y si no puedo sacar a la gente en los tugurios cuanto menos podré sacarlo sacar a esa gente cuando usted le mejore la casa y entonces no pudimos seguir haciendo casas ahí pero Dios me ayudó y a la semana siguiente alguien me regaló un terrenito y en ese terreno hicimos el barrio del ministro de Dios ¿y el banquete del millón? el banquete del millón el banquete del millón fue un día estaba yo sin nada de dinero y necesitaba pagar y necesitaba seguir cuando uno se mete en estas cosas en ciertos momentos es el desespero no tenía dinero y entonces una noche el Espíritu Santo una noche me inspiró a hacer el banquete del millón hombre le haga un banquete del millón y pide cinco mil pesos no sé qué por cada por cada por cada puesto el doctor Geras Camargo era el presidente y y el doctor Jaime Villa Uribe era mi 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 gerente y y entonces a él le gustó a Jaime Villa le gustó la idea él es un hombre muy noble muy generoso le gustó la idea y nos pusimos a hacerlo y resultó un éxito y poco a poco se fue institucionando e institucionándose actualmente el banquete del millón es una institución que se extiende por todas partes estamos así estamos preparando banquetes del millón en toda Colombia para celebrar debidamente los 500 años de la del descubrimiento de América y alguna vez vino Brigitte Bardot padre eso Brigitte Bardot fue un un embeleco lo que llaman embeleco yo por darle cierta publicidad a la cosa estaba Brigitte Bardot en todo su auge entonces vamos a invitar a Brigitte Bardot lanzamos la idea usted no se imagina padre el chillido que pegaron las señoras las señoras se enfurecieron conmigo porque creyeron que la Brigitte Bardot se iba a cargar a todos los esposos y bueno fue fue lamentable y la Brigitte Bardot después pedí pedí el pasaje en Avianca Avianca me lo negó seguramente que influenciada me negó el pasaje para Brigitte total fue un embeleco oye pero ha habido también otros escándalos de vez en cuando aquí en el minuto porque yo recuerdo hace como 20 años el Cristo de hierro el Cristo desnudo el Cristo desnudo usted sabe que usted es un teólogo de primera calidad que Jesús murió desnudo murió desnudo nada de ese pañito de seda que le ponen al cuerpo de Jesús no hay tal los 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 romanos crucificaban desnudos y Miguel Ángel tiene un cuadro muy lindo de Jesús crucificado desnudo y hubo también mucho escándalo pero después después padre Diego Jaramillo la gente se acostumbró y la gente actualmente sublima un poquitico la situación grave de desnudez que hay actualmente y del impudor que hay por otras partes con este modelo tan divino oiga padre pero recuerdo de muchos otros momentos así como difíciles por ejemplo tal vez alguna vez usted habló de la pena de muerte si no recuerdo mal quiere recordarnos algo para la televisión un día en aquel tiempo era Valencia el presidente por mis manos han pasado todos los presidentes desde 1700 no sabía pues toda la edad del padre pero de todas maneras continúa ahí lo va diciendo la va sabiendo y entonces en aquel tiempo empezaron las bombas no crean que las bombas es de ahora las bombas vienen de hace mucho tiempo empezaron las bombas en los ministerios y y entonces ponían bombas y había problemas y Guillermo Valencia tenía ese problema la cuestión fue que yo dije mire esas bombas significan esto y esto que no hay justicia que la gente está con hambre que 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 no hay escuelas que no sé yo le adaptaba a cada ministerio sus fallas y entonces renunciaron los ministros fueron donde donde Valencia y entonces me dijo Valencia me llamó Valencia y me dijo padre en el en el que me metió usted y le digo consuélelos doctor Valencia consuélelos yo sí los consuelo pero me van a renunciar que hago yo le ruego de que tenga cuidado en lo que dice y después entonces fui más moderado eh eh quiero decir hemos tenido yo soy como soy justo por ejemplo el doctor Virgilio Barco para mí es un magnífico gobierno yo creo que soy el único que lo dice será tendrá razón uno contra tantos o que será padre pero no jurguemos eh oiga padre dígame una cosa usted ahora mencionó que como una inspiración del Espíritu Santo había organizado los banquetes del millón que significa el Espíritu Santo para usted porque yo sé que aquí en la iglesia hay una un símbolo del Espíritu Santo y que usted frecuentemente habla de él en la televisión el el Espíritu Santo eh estamos descubriendo el misterio del Espíritu Santo eh antes no lo habíamos descubierto eh estamos descubriendo el misterio del Espíritu Santo y sabemos actualmente la teología nos enseña que todo lo bueno que todo lo amoroso que todo lo creativo que se produce en el mundo proceda de inspiraciones del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que está obrando por todas partes en el mundo entre los paganos entre los cristianos y seguramente como usted también es muy muy creyente en eso entre la gente de otros planetas en todas partes está obrando el Espíritu Santo haciendo bellezas de inspiración en cada en cada hombre porque el Espíritu Santo no se concentra en la pequeñísima tierra mínima del sistema solar eso es demasiado pequeño para el Espíritu Santo el Espíritu Santo está obrando por allá en las lejanas constelaciones y nebulosas donde hay hombres que tienen nostalgia y que quieren ser buenos ¿Usted le atribuye un papel especial a la renovación en el Espíritu hoy para la Iglesia y para el mundo? La renovación carismática de la cual usted es el líder es un regalo de Dios como decía el Papa es un chance una suerte un regalo de Dios al mundo en esta época la renovación carismática está haciendo extraordinarias obras está llevando al hombre a leer la Santa Palabra está llevando al hombre a intimidad con Dios está llevando al hombre a la santidad sin necesidad sin necesidad de pasar por el temor solamente a través del amor es algo realmente prodigioso la renovación carismática en el mundo y en el mundo católico lo reconoce todo mundo la persona que entra en la renovación carismática siente deseo de amar siente deseo de adorar a Dios y siente la fuerza para superar la tentación de otro modo no se puede superar la tentación del mundo moderno si no es a través de la fuerza íntima del Espíritu Santo eso viene a través también de la renovación carismática que se extiende por todas partes aquí en Bogotá hay más o menos mil grupos de de oración que se llama todo provino de la renovación carismática la gente no sabe que en en todas las parroquias en todas partes hay grupitos de personas que que adoran a Dios y que están en la santidad eso provino de de la renovación carismática que la trajo aquí entre otros un protestante maravilloso que se llamaba Samuel Ballesteros Samuel Ballesteros vino un día aquí a esta misma casa y me estuvo hablando de eso yo no le creí pero de todos modos lo respeté y y y y y y entonces un día me dijo estaba él allá en la en una casa que yo le di a él y a su esposa Liz estaba en su casa medio enfermo y en la cama me dijo padre quiere que le ponga a usted las manos que ore por usted yo le dije usted Samuel Ballesteros usted protestante usted yo soy sacerdote y el obispo Mons. Llobe me me puso las manos y bueno se necesita más se necesita más y entonces yo yo en parte por darle gusto y en parte también llevado por Dios acepté que me impusiera las manos y fue un momento sumamente bello que me hizo entrar en el amor después yo no el padre me está reportando a mí pero después el padre Diego Jaramillo que era rector de Usaquén y que miraba con cierto desvío la renovación carimática y le pedí yo que me dejara un muchacho para que me ayudara porque yo estaba solo estuve solo absolutamente solo durante un poco de tiempo nadie porque todos querían que yo era un poquitico desequilibrado y resulta que no tengo nada desequilibrio y entonces el padre Diego Jaramillo que hasta entonces había sido un poco renuente entonces me pidió y como él tiene tanta personalidad me pidió que le impusiera las manos y yo oré por él ahí delante de todo el mundo porque así es él después vino Lacroix un un sacerdote francés venezolano muy importante también oramos por él y se empezó a extender por otras partes y como el padre Diego Jaramillo coge las cosas inmensas entonces actualmente la renovación se extiende por otras partes dirigida por él en Colombia y no ha dejado capital de América Latina sin que haya predicado no ha dejado capital de Europa donde no haya predicado de falta sin duda alguna Asia esa es una enorme falla que tiene mi padre antes de que me mande para Asia y para la estatósfera yo en estas palabras suyas hablo varias veces del amor del amor a Dios del amor al hombre yo pienso que esa ha sido como una idea fuerte una idea madre en su pensamiento quiere expresar un poco lo que significa para usted el amor el amor es la esencia de 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 la vida y yo quiero ustedes todos hemos estudiado estamos en el mundo para amar y servir a Dios nosotros no podemos servir a Dios no hay modo de servir a Dios que podemos nosotros para servir a Dios nada sembrar árboles sembrar trigales no podemos hacer nada nosotros podemos amar al hombre amar al hombre el amor al hombre es la expresión más grande del amor y la única expresión verdadera de amor a Dios y también la intimidad con Dios cuando usted quiera amar a Dios póstrese y entréguese y extienda los brazos en un acto de inmenso amor a Dios y el servicio le vendrá el amor de Dios y el servicio en un acto de inmenso amor